Uy, Cocuna al ángulo donde las arañas tejen el nido, chicos Cocu, jugador del mes 2.0 Mira esa maravilla Increíble A la madre Mira esos rojitos, viejo Uy, amigo, qué buen centro Qué bolazo Bolaco de nuevo, la concha Qué bien defendido Muy bien Silente Uy, amigo, tiene el handicap Tiene el handy, chicos Tiene el handy Qué golazo, chicos Qué golazo de Berwis Repetimos el suceso paranormal, chicos Mira esto Con la zurdita ahí Y para adentro, viejo Qué ordinario A todo esto la cara horrible No tienen la cara hecha Eso me parece nefasto Equiporro Síguela Qué bien, qué bien, Cocu Cómo se mueve el tipo Tiene el culito gordo, no te lo voy a negar Pero se mueve espectacular el tipo Tiene muy buen regalo Uy, qué tapadón de casillas, viejo Un pase en Amy De una ahí ¡Pum! ¡Uf! Cocu, pase Pase, saco ¡Ay, amigo, con el bastón! Con el bastón Mira la rapidez de De aceleración de Cocu Y de caerse al piso también No es para nada lento Todo esto ¡Uy, qué buen pase! ¡Uy, qué paradón, chicos! Aunque esté fuera de juego Increíble la animación ¡Ojo! ¡Qué golazos, chicos! Cómo le pega La potencia de tiro Sobre todo Pero ven la aceleración O no Esa aceleración espectacular Eso es lo que marca esta carta Es lo que me gustaba también De la otra carta De la otra versión Que no es para nada lento DMC ofensivo En un rombo espectacular Buen pase Buen pase ahí Bien Pase potente ahí con R1 Ahí, pero al pie Bien Me gusta Me encanta la carta Chicos, háganselo, por favor Por favor ¡Ojo! ¡Uy! ¡Uy, qué linda! ¡Ay! ¡Ah! ¡Uy, pasó! ¡Ay! No fue en verde Pero fue para adentro, viejo Qué rico tiro que tiene Tiene mucha calia en el tiro En todo tipo de tiro Increíble, chico ¡Vámonos! Aquí aceleró súper bien Ahí, pum Listo Contra Kimpembe No me acuerdo si era el nuevo Kimpembe O el ordinario Pero bueno Aquí es aceleración espectacular Lástima que no tenga la cara Porque Es muy buena carta Como para tener esa cara Ordinaria Pero bueno Bien Tercer y último rival Eso espero Uy, Makelele Baby Chico No Va al verde de oro Qué bien Muy bueno este lateral Chico Ya les dije Ya en la río de Timber Increíble Ojo ¿Dónde está? Acércate, chihuelo Qué bien Ay, qué mal Pero oye Bien, Goku Te fuiste, eh Por la banda Dale, no más Dale, no más Ay, físico no pudo Vamos Centrito de Cocoon, chicos Buen centro Uy, bien Cuando los tiran Bombeadito Me gusta mucho Porque Casi siempre La suele ganar Ibra Pero claro Cuando uno habla Ya no los tira bien Ojo lateral Muy bien Amigo Más rubi No sé No me acuerdo Cómo se llama Muy bien El lateral Tiene más ritmo De lo que dice La carta Bien De nuevo Uy Cocoon Uy Golaco Chico Cómo se giró Bien ahí Cocoon Ahí recuperando Y tirándola Para adentro Viejo Orcun Cocoon Qué nombraco Bueno, Cocoon No Cocoon Cocoon Es como el Es como el meme De Cocoon Pero hecho Cocoon Uy Cocoon Al ángulo Donde las arañas Tejen el nido Chicos Sí señor Sí pues hombre Vámonos Bien Qué rico gol Chico No Maravilloso Cocoon Chicos Ya quedó Bautizado como Cocoon 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 Amigo Increíble Qué te puedo decir Qué te puedo decir Aquí la recuperó bien Bueno Un gol Horrible El río Jugaba muy bien Para la plantilla Que tiene Igual Esta división Elite Llegando a los 1900 1700 puntos En xbox Pero igual Es bastante Buen nivel Así que lo probamos En Bueno Tenía 1700 Igual Pero bueno En buen nivel Probamos la cartita Y espectacular Chicuelo Cinco partidos Que lo he ocupado Cinco goles Dos asistencias Espectacular Bueno Qué más Qué más Decir 30.000 Monedas De precio Me parece Una ganga Porque Es una muy buena Carta Muy usable Me gustó mucho Lo que es tiro La aceleración Chicos Se lo sentí Bastante bien El tiro lejano Espectacular Define bien Igual Me gustó En general El tiro El pase También es una locura Ya vieron Tiene mucha calidad En el pase Regate También me encantó Al final No le falla nada Tiene una carta Muy completa Tiene la defensa Igual me gusta Porque tiene agresividad Así que Bastante bien Y me gustó Energía Importante Tiene tiro colocado Que también es un rasgo De lo más importante Sobre todo si le pega de afuera Así que me gustó mucho Chicos Háganselo Háganselo Una carta maravillosa Lo pueden compenetrar aquí Como digo Con Bueno Como dije en la review De De Timber Con estos jugadores Que son interesantes Aquí puedes poner un Anthony Ya un poco más meta Tenemos este tipo Que me Me encantó No sé si alcanzaron a Percibir que este tipo Tiene un Una carta Con muy buen body type Se mueve Espectacular Y corre un poco más De lo que hice la carta Porque aquí tiene Bueno igual 87 sprint No es poco Pero siento yo Que tiene 90 Tiene 90 en ritmo Así cerrado Así que Espectacular Chicos Bueno esta carta Hágansela Porque está al mismo Precio de las medias Así que No pierden nada No pierden nada Y lo pueden ocupar De revulsivo En el medio campo Ofensivo Quieren hacer un gol Pum Lo meten Tiene 3 de skill Que es lo malo Pero bueno Al final las 5 piernas malas Compensan bastante bien Espectacular Tiene 3 de skill Tiene 3 de skill